Hola que tal amigos como estan? Hoy vamos a hacer un caldo de pescado con camarones Los ingredientes que usaremos en esta receta van a ser Pescado Camarones frescos Aguacate Limón Cilantro Dientes de ajo Cebolla Y una cebollita de rabo Unos 3 chiles de arroz Jitomate o tomate rojo Sal Aceite vegetal Y aceite de olivo Bueno, vamos a empezar a poner un poco de agua a calentar Para cocinar nuestros jitomates Y para también un poco a hervir Esta también nos va a servir para nuestro caldo de camarón con pescado O de pescado con camarón Aquí tengo ya lista el agua caliente Vamos a poner nuestros jitomates O los tomates rojos Para que se vayan a cocinar Y vamos a ponerle también nuestros chiles Para que también se vayan cocinando junto con nuestros jitomates Mientras nosotros dejamos esto Vamos a empezar con nuestros demás ingredientes Ahora vamos a tomar nuestros camarones Y le vamos a empezar a quitar el caparazón Le quitamos la cabeza Y con cuidado Le vamos quitando el caparazón Para que solamente le quede la pura carne Le podemos dejar la colita Para que realce Su presentación Y se vea mucho mejor Volvemos a hacer lo mismo En esta situación Le quitamos todo el caparazón Y le vamos a dejar su colita Bueno Ya como lo hicimos con dos Ahora vamos a proceder A limpiarles A quitarle La vena intestinal Que tiene En esta parte Hay que tomar un cuchillo Lo suficientemente afilado Para hacer esto Ya que lo tenemos así abierto Le vamos a quitar su vena Intestinal Que es esto Hay que quitarlo Para que esté completamente limpio Aquí le cortamos un poco más Y ya que esté completamente limpio Ya lo podemos reservar Para después Darles una pequeña lavadita Y salgan mucho mejor Así como hice con este camarón Nosotros vamos a hacer lo mismo Con los demás Para que estén completamente limpios Y como yo les había comentado Si ustedes le quieren dejar la colita Se la pueden dejar No hay ningún problema Bueno Como nosotros Estuvimos ya pelando los camarones Los jitomates Se nos pueden empezar a cocinar más rápido Así que hay que estar pendientes Y ya cuando estén cocinados Vamos a apagar nuestra olla Para saber si ya se empiezan a cocinar Nuestros jitomates O nuestros tomates rojos Ya empiezan a abrirse En esta parte Como pueden ver Ya se nos están abriendo Así que ya están completamente cocinados Les vamos a retirar el agua Y vamos a dejar que se enfríen un poco Para después licuarlos Bueno Hay que retirarles el agua Por el momento Bueno miren Aquí ya tenemos los camarones Ya perfectamente limpios Y ya lavados Bueno Aquí Cuando vayamos a usar una tabla Si vamos a hacer este tipo de De limpieza de algún Molusco O de alguna carne O algo crudo Hay que tener cuidado De que nuestras tablas Estén perfectamente limpias Por eso hay que usar Dos o tres Dependiendo de los ingredientes En este caso Como nada más Estamos usando una Esta ya está perfectamente lavada Bueno Ahora Vamos a hacer Lo que sería El caldo O nuestro gusado Nuestra salsa Vamos a poner Nuestros jitomates Junto con los chiles Los dientes de ajo Para ponerlos A licuar También hay que tener Una olla Y ponerla A precalentar Para que cuando Esto esté ya Licuado Ya podemos Empezar A Cocinarlo Le vamos a agregar Un poco de agua Para que se pueda Licuar Mucho mejor Lo vamos a poner A licuar Y ya cuando Este listo Lo vamos a colar Bueno Aquí ya lo tenemos Ya licuado Ahora vamos a Proceder a colarlo Para que ya Ya cuando esté Caliente Nuestra olla Ya podemos Empezar a cocinarlo Aquí ya lo tenemos Licuado Lo vamos a Reservar Un momento Y vamos a cortar Nuestra Cebollita De rabo En rodajas La vamos a tener De esta manera Para que Se fría Primero Y después Empecemos A freír Lo que es Nuestro jitomate En esta olla Ya la tengo lista Ahora Lo que vamos a hacer Es Ponerle un poquito De aceite vegetal Y ponerle también Un poco de aceite De olivo Ustedes pueden Solamente ponerle Uno Ya sea vegetal O de olivo No hay problema Vamos a Freír Nuestra cebolla Y como está Un poquito Caliente Se cocina Muy rápido Así que Podemos agregar Podemos agregar Ya nuestro Jitomate Para que se vaya Cocinando Lo vamos a tener A temperatura media Para que se cocine Lo más pronto posible Bueno Lo vamos a dejar Que se vaya Cocinando Bueno Mientras nosotros Dejamos Que se vaya Cocinando Nuestro caldo Vamos a tomar Nuestra cebolla Nuestra tabla Ya está limpia Así que No hay ningún problema En esta situación Solamente Vamos a aplicar Nuestra cebolla Le vamos a quitar Esta parte Cortamos A la mitad Y podemos Hacer esto Esta es Una manera Que sale Diríamos Muy fino Nuestro corte Tomamos Un poco De la que Cortamos Y nuevamente Hacemos Este otro corte Lo más Delgado posible Para que Nos salga Fino El corte Aquí Ya tenemos Nuestra cebolla Ya perfectamente Cortada De esta manera Bueno La vamos a cortar Y luego Seguimos Con nuestro cilantro Bueno Vamos a tomar Un poco De nuestro cilantro Que tenemos aquí Lo vamos a deshojar En esta situación Lo único Que queremos Son Las puras Hojas De nuestro cilantro Lo vamos a deshojar Lo mejor Que se pueda Y ya una vez Que este listo Ya lo podemos Cortar Vamos a hacer Un corte De igual manera Que va a ser Fino Porque este Se lo vamos a agregar A nuestro Platillo Al final Vamos a tomar Todo esto Y vamos a hacer Como que Lo enrollamos Bueno Ya lo tenemos Así Tomamos Nuestro cuchillo Y solo Solo una vez Recuerden esto Solo una vez Lo vamos a hacer Corte muy delgado Y fino Bueno Y aquí ya lo tenemos Cortado No hay que pasarle Más Cortes Porque si no Esto se nos va a hacer Puré Ya que tenemos esto Vamos a ver Nuestro caldo A ver si ya está listo Como nuestro caldo O bueno Nuestro guisado En esta situación Todavía no es caldo Ya está hirviendo Le vamos a Poner un poquito De agua Para que este Se nos vuelva caldo Como estaba hirviendo Nuestro caldo Y el agua Que teníamos Estaba caliente Este se va a seguir Calentándose Ahora que le agregamos El agua Le vamos a poner Todos nuestros camarones Y en esta situación Nosotros tenemos Cortado Como en rodajas Nuestro pescado Este pescado Que estamos usando Es guauchinango Tiene una resistencia Moderada Para soportar el calor Le agregamos Sal al gusto Y le vamos a poner Nuestro demás cilantro Aquí Podemos agregarle El cilantro Si ustedes desean No hay ningún problema También se puede hacer Con El pasote Que también le da Un buen sabor Bueno Lo vamos a dejar Que se vaya cocinando Y ya cuando esté listo Nuestro camarón Y el pescado Ya esté Completamente Cocinado Ya estará listo Lo que es Nuestro caldo Como vamos a saber En esta situación Si ya nuestro caldo Ya está listo Podemos sacar Nuestra rebanada En esta situación Si ya está cocinado Nuestro pescado Y nuestros camarones Ya está listo En esta situación Ya lo podemos apagar Y servir nuestro platillo Y bueno amigos Aquí ya tenemos Nuestro platillo Ya completamente Cocinado Yo le puse Un poco de Unas tiritas De tortilla frita Un poco de cebolla Aguacate Nuestra Nuestra hierba Que es el cilantro Nuestra pequeña hierba Y Una rebanadita De limón También le podemos Poner limón A un lado Para que Se le pueda poner Un poquito más Y bueno Aquí ya está listo Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gustó La receta Regálenme un like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!